Buenas tardes, Joanny, el administrador del canal de Panamá, Ricauter Vázquez, realizó este conversatorio para aclarar algunas informaciones que han salido a relucir lo que él calificó como mitos sobre la condición hídrica que mantiene la vía interoceánica y que los ha obligado a ellos a tomar decisiones, entre ellos la reducción de calado. Igualmente, sobre esa información que ha circulado de la cola de buques esperando un tránsito por el canal de Panamá cuando se hablaba de 200 buques, él ha señalado que la cantidad más alta que se ha tenido fue el pasado 9 de agosto y fue de 163 buques. El canal de Panamá en su temporada alta puede tener en espera aproximadamente 120 buques y 72 cuando se trata de una temporada baja. Actualmente, hoy, esta tarde, habían en fila de espera 125 buques, de los cuales 55 tenían reserva y 70 no tenían esas reservas. Él también habló de que no se van a tomar más medidas en cuanto a reducción de calado, pero si de darse la necesidad podría tomarse medidas en cuanto a reducir el número de tránsitos por el canal. El máximo de tránsito es de 36 por día. Actualmente se están llevando 32 y esto podría reducirse entre 30 a 31 por día, lo que se incluiría en el presupuesto del 2024, no dándose así afectaciones para el presupuesto vigente. Desde el punto de vista de ejecución de presupuesto del canal de Panamá para este año fiscal que termina el 30 de septiembre, nosotros vamos a terminar dentro de presupuesto. Así es que los ingresos esperados por el gobierno central en concepto de derecho por tonelada neta y excedentes del canal de Panamá no se deben ver afectados por las restricciones de tránsito que tiene el canal de Panamá y las restricciones de calado impuestas anteriormente desde el mes de febrero. Así es que esa es la situación actual del canal de Panamá. El administrador explicó que lo que se tiene que ahorrar es en el agua que se utiliza y no, eso no se lleva a cabo con la reducción del calado, más no así, sí se puede hacer con la reducción de los tránsitos diarios que se dé por la vía interoceánica. Más adelante también vamos a llevarles a ustedes información suministrada en cuanto a qué hace falta para que la autoridad del canal de Panamá defina su posición sobre el proyecto de un reservorio de agua en Río Indio. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está solicitando la Junta Directiva del Canal de Panamá cuando el propio presidente Laurentino Cortizo ha dicho que ya la ACP tiene que aterrizar sobre un proyecto de solución en cuanto a esta crisis hídrica? Es el reporte de Mereis Racing TVN Noticias.